¿Qué es la ecografía Pocus en la Urgencia? ¿Qué es la ecografía Pocus en la Urgencia? Explicaros la experiencia nuestra e intentar animaros para que al final de la charla tengáis interés y queréis formaros en ecografía, a ver si lo conseguimos. Entonces, esta es la idea, plantear la utilidad de la ecografía Pocus en la Urgencia Quirúrgica y lo que vamos a repasar va a ser qué significa Pocus para los pocos que no lo sepan, cómo surgió el Pocus y la historia, si es factible en manos de personal no radiólogo, la experiencia nuestra, algunas aplicaciones prácticas y luego hablaremos de casos clínicos, tanto yo como Noelia como Irune, para que veáis un poquito la aplicación práctica y cómo se puede hacer en la vida normal. Bueno, entonces, ¿qué es Pocus? Pocus es Point of Care Ultrasound y ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues lo único que es la ecografía aplicada a la exploración física, es decir, otra herramienta más para ver si cuando tú tienes duda en algo que te aclare o no una duda que tú tengas o orientarte a otro tipo de cosas. Sí que es verdad que a medida que los ecógrafos se han ido mejorando y se han hecho mucho más sencillos para nosotros, pues se han ido incrementando su uso. Entonces, empezó usándose en la UCI, pero luego ya se ha empezado a usar en la urgencia normal para excluir o confirmar algo que tú sospeches, para descartar líquido libre tanto en el áudame como en el toras en pacientes traumáticos y para asegurarte si tienes una sospecha clínica para confirmártela. Bueno, esto es muy importante para que ningún radiólogo se enfade, que a veces se enfadan. Ni somos radiólogos ni pretendemos serlos, o sea, si queremos una ecografía específica se vamos a pedir al radiólogo que es para eso, para lo que está y que encima tiene mucha más experiencia y sabe hacer la ecografía mucho mejor que nosotros. Nosotros solo la vamos a usar como una herramienta más cuando tenemos duda para que nos ayude bien en el diagnóstico, en el tratamiento, como veréis también incluso en cómo modificar el tratamiento, pero va a ser una herramienta como es la exploración física, la analítica o una placa que tú pidas. Entonces, ¿cómo empezó el focus? Pues empezó utilizándolo en el diagnóstico del líquido libre en pacientes traumatizados. Estos son dos de los múltiples artículos que han surgido sobre el uso de la ecografía para descartar líquido libre en pacientes traumáticos. Como podéis ver, a pesar de que los ecógrafos hace 20 años eran mucho más complejos y mucho más difíciles de usar que los de ahora, que son muy sencillos, porque la mayoría de las cosas las tienen establecidas de base y tú no tienes que modificar prácticamente nada, veis que tanto la sensibilidad como la especificidad eran altas para descartar líquido libre. Esto, comparado con la técnica anterior, que era el lavado peritoneal, tenía una sensibilidad a una especificidad mucho más alta. Encima no era invasivo y además te permitía hacer ecografías seriadas cuando tú tenías duda. ¿Qué supuso esto? Pues un gran cambio en los pacientes traumatizados, porque pasamos de hacerles un lavado peritoneal que tenías que llevarla a quirófano y agredirle, a hacerle una ecografía para saber si había que llevarla a quirófano o no, o para hacer una vigilancia para cuando tú no encontrabas líquido libre poder hacer ecografías seriadas y ver si aparecía o no. Entonces, la siguiente pregunta que se hicieron el personal no radiólogo era, ¿esto lo podemos aplicar en la urgencia? ¿Y es factible en manos de personal no radiólogo? Porque siempre daba la impresión que la interpretación de una ecografía era como una cosa muy compleja. ¿Qué es lo que se vio? Que era igual de sensible y de específico en manos de personal no radiólogo que en radiólogo. Siempre y cuando utilizado de la forma que decimos, es decir, para ayudarte en el diagnóstico o en el tratamiento, no para hacer una ecografía específica y con múltiples detalles. Aquí veis cómo se ha ido aplicando la ecografía en múltiples campos, como son en la urgencia, tanto para el hipocondrio derecho, para el apéndice, en obstétrico, testicular, tejidos blandos, músculo esquelético, y se ha ido evoluciendo de tal forma que ha pasado a ser una nueva herramienta en la urgencia y un importante recurso que influye positivamente en el posterior desarrollo de los pacientes y en la detección precoz de las patologías, de tal forma que te permite que el resultado sea positivo para el paciente. Aquí veis otro artículo que habla de cómo los generalistas, es decir, el personal no radiólogo, es capaz de hacer una ecografía con seguridad, con buena sensibilidad y especificidad y que ayuda no solo en el diagnóstico, sino en el cuidado y en el tratamiento de los pacientes. Si vas a la ecografía en la vía biliar, pues ha sido lo mismo. Como es positiva para descartar o asegurar si tú tienes piedras y también para medir la pared de la vesícula, que como sabéis algunos, es un factor que indica si tú tienes ancolecistitis o no, según el diámetro que tenga. Con un gran tanto por ciento de prevención positiva para que tú sepas quién va a ir a quirófano o quién necesita una colecistostomía, por ejemplo, en pacientes de alto riesgo y que encima disminuye las veces que va a venir el paciente a la urgencia. Una vez que tú ves a alguien que tiene sospecha, le puedes hacer la ecografía a pie de cama y ya sabes si tienes piedras o no y ya sabes si le tienes que mandar al cirujano para que valore una colecistostomía programada. Y luego, este último os lo he puesto porque me ha parecido como curioso. Han usado el POCUS ahora en esta época de pandemia en el COVID para descartar o asegurar si la gente tenía patología pulmonar y han visto que el POCUS es tan específico como el escáner torácico. Es decir, te permite que tú a pie de cama en un paciente que sospechas que pueda tener COVID asegures con gran tanto por ciento que lo tenga o que no de tal forma que te permite tomar todas las medidas para que el riesgo de contagio sea menor. Con lo cual, con todo esto vemos que en un principio es muy útil la ecografía. Obviamente, todo tiene que ser con un periodo de aprendizaje. Es decir, esto no es que tú hagas la ecografía a ver qué tal me va y a ver qué veo y qué no veo. Necesitas un aprendizaje mínimo de tal forma que tú vayas cogiendo, adquiriendo conocimientos y vayas poco a poco viendo cómo vas haciendo. Entonces, tenéis aquí dos artículos que hablan de lo mismo. El último es del grupo MUSEK, que lo que hizo fue medir lo que es su plataforma educativa y vieron que suponía que daba a los estudiantes que desarrollaban el curso unas habilidades de cara a desarrollar la ecografía con buenos resultados. Y esto es un artículo que se ha puesto que me pareció curioso. Hablan de cómo se desarrolló el primer fonendoscopio, que lo hizo la ANEC, basándose en cómo los niños con un trozo de madera escuchaban, y habla que el ecógrafo de ahora, es decir, el fonendoscopio de ahora, es el ecógrafo. Igual que nadie se imagina a un médico sin un fonendo en el cuello, lo que aseguran estos autores es que dentro de poco todo médico llevará un ecógrafo de bolsillo. ¿Cuándo? Pues cuando baje el precio, que valen 10.000 dólares, pero una vez de que eso probablemente sea más factible que podamos llevar un ecógrafo en el bolsillo y que a pie de cama podamos diagnosticar y valorar si hay que tratar o no a los pacientes. Bueno, entonces, ¿con esto qué pasa? Que tenemos que aprender ecografía y todas estas cosas que parecen tan complejas. Bueno, vamos a ver si realmente es tan difícil o no y vamos a ver la experiencia nuestra en un hospital de nivel 2 y si es tan difícil o no. Bueno, esto es lo que nosotros nos planteamos cuando empezamos a decidir que queríamos aprender ecografía. Yo creo que el primer término es muy importante, es decir, tú tienes que creer que la ecografía es una buena herramienta de cara a que todas las dificultades que te vayan a pasar por el camino las vayas sorteando para llegar a tu objetivo. Porque esto a veces no es fácil, a veces tienes el problema de conseguir un ecógrafo, tienes que negociar con la urgencia, tienes que convencer a los radiólogos que tú realmente solo quieres como ayuda y que no es para pisarle su terreno y a veces es un poco complejo. Entonces, después de eso, obviamente, tienes que pensar cómo vas a aprender o en qué curso te vas a basar. Yo os he puesto los dos cursos que nosotros pensamos que eran buenos y que realmente ahora también probablemente sean los más, a este nivel, más prácticos. Uno es el MUSIC, que es el curso de ecografía que hace la Sociedad Europea de Trauma y Cirugía de Urgencias, que es un curso muy práctico y que te permite salir con unos conocimientos básicos y con ganas de poder empezar a hacer ecografía, que es un curso que, dependiendo de dónde lo hagas, va a ser uno o dos días y que te ayuda, por lo menos, a empezar a hacer. Y el otro es el diploma para cirujanos de la Universidad de Zaragoza, que se ha cambiado a ser un poco más práctico y que se quiere que se haga una estancia de uno o dos días en algún hospital que no solamente practique poco, sino que también ecografía endoanal, hepática, de cara a que los estudiantes, aparte de aprender la teoría, también desarrollen la parte práctica. Y luego, obviamente, después de todo esto, tienes que plantearte, valorar tus resultados con una auditoría. Nosotros lo hicimos así y lo que hicimos fue comparar los resultados con el resultado de los radiólogos y o con lo que hallábamos en el quirófano. Fruto de esto, surgió un estudio prospectivo con el grupo del doctor Martínez Casas, en la cual dos hospitales de nivel 2 estudiábamos los pacientes, aportando cada hospital el 50% de los pacientes. Se estudiaron 228 pacientes y la sensibilidad, como veis, fue de un 90%, la especificidad de un 91%, 95% de valor predictivo positivo y 64% de negativo. Es decir, nuestros resultados se podían equiparar a lo que había a nivel europeo o mundial, con lo cual parece ser que sí podemos hacer ecografía y que una vez que hagas un aprendizaje adecuado, pues tus resultados son buenos. Después de esto, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Puede pasar que el uso de la ecografía cambie tu actitud en la urgencia? Hicimos un estudio prospectivo otra vez con 104 pacientes en nuestro hospital y estudiamos las patologías habituales, la colecistitis, la apendicitis, la diverticulitis, accesos de pared, e intradominales, obstrucción intestinal, las diversas hernias, neumotoras y derrame pleural. Y lo analizamos en dos campos principales, el diagnóstico y el tratamiento. En el diagnóstico, ¿qué queríamos ver? Si se confirmaba nuestra sospecha inicial o si después de hacer la eco nuestra cambiaba el diagnóstico. Y en el tratamiento, lo basamos en otros dos ítems, que era el cambio en la estrategia o cambio en el tratamiento. En el cambio en la estrategia, lo que viéramos es si cambiaba la orientación que nosotros habíamos hecho de ese paciente, si se necesitaban nuevos exámenes, o si después de hacer nuestra ecografía, ahorrábamos pruebas. Es decir, evitamos hacer un escáner, una ecografía del radiólogo. Y en el cambio en el tratamiento, lo que analizamos era, si después de nuestra ecografía parábamos el tratamiento que tenía previo, si añadíamos algún nuevo tratamiento, si esto nos ayudaba a decidir hacer un procedimiento ecoguiado como una colecistostomía o un drenaje de un acceso de pared, por ejemplo, o si a día hacemos exámenes seriados ecográficos, por ejemplo, en uno motoras pequeño, que tú lo vas examinando con una ecografía y vas viendo si aumenta o no. Bueno, entonces los resultados. Volvimos a ver que nuestros resultados seguían siendo buenos, de 104 pacientes, en 96 la ecografía que hicimos era el diagnóstico igual que lo que luego veríamos con el resultado de los radiólogos o con el resultado en el quirófano. Y en cuanto al diagnóstico, en 67 el diagnóstico que teníamos previo se confirmaba con la eco y en 29 cambiaba, con lo cual la ecografía sí que nos ayudaba a cambiar el diagnóstico. Y en el tratamiento pasaba lo mismo, en 60 pacientes cambiaba la orientación, en 49 cambiaba la orientación en el tratamiento y 28 nos ahorrábamos el examen. Con lo cual, si miramos ahora esto que se mira tanto de los costes, pues ahorrábamos también un dinero. Y en cuanto al tratamiento, en 5 hacíamos ecografía seriada, 5 parábamos el tratamiento, 4 necesitaron un tratamiento añadido y en 9 pacientes hacíamos un proceso de intervencionista ecodirigido después de hacer la ecografía nuestra. Con lo cual, yo creo que hemos demostrado que en manos de un cirujano medianamente formado se puede hacer ecografía bien sin ningún problema. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero lo que hacemos es un barrido abdominal por ventanas, es decir, hacemos un fasa abdominal normal, ¿por qué? Nos permite practicar para una futura evaluación de un paciente traumatológico, traumático, que tampoco nos viene mal, nos da idea si el proceso es una peritonitis difusa o localizada, es decir, yo tengo una apendicitis, si veo que hay líquido en el Douglas, ya sé que es una localizada, si encima tiene líquido en Morrison, ya tengo que sospechar que es una difusa. ¿Eso qué va a suponer? Que según estos hallazgos nos va a ayudar a priorizar los pacientes. Si tengo varios pacientes con una patología, dependiendo de la ecografía que yo haga y del líquido que vea o no, voy a saber de una forma más objetiva qué paciente tiene que ir primero a quirófano y quién no. El FAS lo hacemos como habitualmente, como sabéis ya muchos, o sea, vamos a la ventana de Morrison, lo que hacemos es entre el 11 y el 13 espacio en la línea media axilar anterior y lo que tenemos que tener en la imagen es el riñón derecho, el hígado, el diafragma y ya sabéis la imagen especular en la cual se ve el parenquima pulmonar debajo. Necesitamos que esté todo el Morrison en la imagen. Ahí esa ecografía que tenemos necesitaríamos ampliar un poco la imagen para ver el borde superior porque a veces el líquido solo aparece en el borde superior y lo que nos parece que es un Morrison normal no lo es. En el cóler lo que hacemos es ponerlo lo más posterior que podamos, muchas veces es mucho más posterior que lo que creemos y lo que hacemos es entre el noveno y el onceavo espacio y lo que tenemos que ver es el riñón izquierdo como decía en la imagen, el bazo y el diafragma. Y en el supravesical pues lo que tenemos que hallar es la vejiga. En la vejiga hay un truco cuando tú tienes dudas si hay líquido o no que es oscurecer al máximo la imagen de tal forma que comparas el líquido que hay dentro de la vejiga que es líquido con lo que tú tienes alrededor. Si el líquido que hay en la vejiga es igual que lo que hay fuera pues quiere decir que hay líquido libre. Vale, entonces ¿luego qué hacemos? Normalmente lo que hacemos es centrarnos en la zona que creemos que tiene el problema con una sonda lineal normalmente. ¿Por qué? Porque nos da un detalle mejor de la zona aunque nos limita la zona salvo en la vesícula donde vamos a usar una curvilínea. Esto es más o menos la exploración normal. Hacemos un barrido con un faz y luego vamos a la zona donde creemos que está el problema para ver si vemos o no alguna patología. ¿Y qué nos puede aportar la ecografía en la urgencia? Pues mirad nos puede hacer ver el peristaltismo normal. ¿Veis cómo se va moviendo el asa con movimientos peristálticos normales? Sin ningún problema. ¿Qué nos puede aportar también? Medir el diámetro del asa. Entonces si vemos que es por encima de cuatro ya sabemos que ese asa probablemente es patológico y que necesitamos hacer o un estudio más o valorar si tiene que ser quirúrgico si por ejemplo sospechamos una obstrucción intestinal. Y nos puede hacer también ver una obstrucción intestinal. Aquí veis a diferencia en el otro lado que no hay un paso normal con los movimientos peristálticos. Hay un movimiento circular porque está cerrado el asa. ¿Qué más nos puede ayudar? ¿En la apendicitis aguda nos puede ayudar? Sí. ¿Cómo? Pues dándonos una rápida diagnóstica como hemos dicho nos puede según la localización ayudar a cómo tenemos que colocar los trócares y vamos a hacer una laparoscópica que yo creo que hoy por hoy casi todo el mundo hace y luego lo que hablábamos del líquido nos puede saber decir según el líquido que haya priorizarlo según los hallazgos. Esto es un ejemplo de una chica de hace un mes 14 años doble abdominal de 24 horas una PCR de 20 y un doble en fosilica derecha con una dosa defensa. Entonces le hacemos una ecografía a pie de cama y como podéis ver vemos un acceso y el apéndice inflamado. ¿Qué nos permite con esto? Lo hemos diagnosticado ya y nosotros en nuestro hospital tenemos dos hándicats añadidos. Uno que el radiólogo no es de presencia está localizado con lo cual habría que decirle para que venga a hacer la ecografía lo cual supone en dos horas o que le haga un escáner a la chica de 14 años con lo cual la radiamos también teniendo en cuenta que con la eco ya se ve y que también supone otra hora y media. Y luego tenemos otro problema añadido que es que en nuestro hospital a día de hoy no se opera nadie que sea COVID positivo. Es decir tenemos que hacer una PCR antes de operar que supone una hora si tenemos suerte y conseguimos que haya el reactivo dorado que es el de la PCR urgente. Con lo cual haciendo esta ecografía pues hemos ahorrado tres horas. al paciente lo cual no está mal teniendo en cuenta que tenía una apendicitis evolucionada con un acceso. Otro ejemplo colecistitis aguda lo mismo nos va a dar rápida diagnóstica y luego nos va a dar ayuda cuando vamos a colocar los trócares. Mira esta señora tiene esa vesícula que está inflamada y lo que está marcado en azul es la arcada costal la vesícula está debajo de la arcada costal. Yo creo que a todos nos ha pasado que tú pones los trócares de forma habitual y no te llega el aparato porque está más arriba de lo que tú pensabas. Con esto que te permite que tú al que sospechas y le haces la ecografía si lo ves que está debajo de la arcada costal puede subir los trócares un poco de tal forma que te permita trabajar con más comodidad en la cirugía y que te lleguen los instrumentos. Esto es una hernia inguinal o crural te va a hacer la localización sin inguinal o crural vas a ver si está encarcerado o no te va a permitir priorizarla. En la imagen veis que hay una imagen con líquido pero no hay un asa intestinal es decir en ese caso si tendrías otro paciente para operar este podría esperar porque no está complicado y luego te permite decidir la vía de abordaje si habría un asa intestino atapado en el saco pues probablemente deberías de plantearte hacer una vía preperitoneal que te va a permitir un mejor acceso al asa una mejor resección y una cirugía a la vez de reparativa. Bueno esta es otra opción cuando tú tienes un dolor crónico o en nuestro caso en abdomen abierto cuando el diámetro o la separación entre las dos entre los dos bordes musculares es mayor de 10 centímetros nosotros lo que aplicamos es tosina botulínica ¿cómo? Pues lo que hacemos es introducimos la aguja y lo que colocamos es o bien la tosina botulínica en el caso de abdomen abierto o bien analgésico con corticoide en el caso de de un dolor crónico entre el oblicuo y el transverso como hacen el TAP los anestesistas. Otro ejemplo una adenopatía inguinal yo creo que a todos nos ha pasado que te parece que está ahí mismo vas al quirófano y joder estaba más allá más allá aquí no sabes dónde está de esta forma que nos permite localizarla de tal forma que la marcamos y nos permite hacer una incisión pequeña y nos permite medir a qué profundidad está para que sepamos dónde está eso nos va a permitir hacer una cirugía con una incisión más pequeña y probablemente con local si haría falta en un paciente con riesgo. Bueno, esto es más o menos todo luego yo creo que hacemos las preguntas ¿no? ¿sigo con los casos? ¿sí? Vale Bueno, entonces os voy a presentar yo tres casos y luego tanto Noria como yo nos presentarán otro par de ellos este es el primer caso que es una mujer de 59 años con antecedente de hernioplastia umbilical ingresada posteriormente por acceso en pared resuelto con drenaje y que viene por bultoma sobre vale sobre la cicatriz con dolor y sin fiebre entonces nos gustaría saber qué es lo que haríais vosotros si la ingresaríais si la haríais antibiótico empírico y la mandaríais a la consulta si la haríais un escáner para descartar colección o si la llevaríais a urgencias para que lo valore tu compañero y valore drenar o lo que sea bueno entonces la mayoría le mandarían a urgencias para drenar ¿no? bien vale bueno pues ahora os digo yo otra opción que es esta espera a ver si quito vale y por qué no le hacemos una ecografía ¿no? le hacemos una ecografía veis el diagnóstico donde está la colección la medimos cuánto mide hacemos un tratamiento codirigido donde veis ahí que la hemos drenado y comprobamos cómo lo hemos drenado ¿no? fácil en la consulta y le mandamos al señor para casa sin problema y resulta el problema bueno este es el segundo caso hombre de 60 años que acude por tumefacción dolorosa y roja en mama en tratamiento antibiótico durante 10 días y entonces queremos saber qué haría si cambiar los antibióticos y un control evolutivo una mamografía prioritaria porque da la casualidad que este paciente había tenido un antecedente de una neoplasia gástrica y una neoplasia rectal que fue operado como hacía un año y por si acaso tiene un tumor sincrónico o derivar a urgencias para drenaje ¿vale? nadie le pone antibiótico ¿vale? un 18% pide una mamografía que no está mal ¿eh? y la mayoría lo mandaría para drenar ¿vale? muy bien vale pues vamos a ver bueno pues le hacemos una eco ¿y qué es lo que vemos? vemos dónde está el acceso y vemos la zona de mejor drenaje esto es un poco guarrada pero es para que veáis cómo hemos conseguido drenar en el sitio específico con una incisión pequeña y conseguimos denar el push con una mínima incisión con lo cual también nos podría valer no es difícil ves dónde está la colección y nos permite ver una incisión muy pequeña espera que os la enseño y quito ya esto vale bueno ya veis ¿no? que la incisión ha sido pequeña y que nos ha permitido drenarlo vale y este es el otro caso mujer de 85 años obesa azfa en tratamiento con citrón y una insuficiencia renal grado 4 y viene por dolor epigástrico distensión abdominal y vómitos tenéis esa placa y esa tripa y entonces la pregunta es ¿qué haríais? ¿un escáner urgente? ¿una evolución en área de observación a ver qué tal va? ¿o le llevaréis al quirófano? bueno pues la mayoría le haría un escáner que es lo que haríamos casi todos ¿eh? vale quito esto ¿no? vale pues nosotros le hacemos una eco veis la ecografía y veis el movimiento de las asas que no termina de arrancar es decir está obstruida en una hernia epigástrica ¿qué nos permite? pues llevarla a quirófano y ver que tenía un epiplón deslizado con anillos de constricción intestino delgado que recupera la viabilidad hace un hilio de tres días y le mandamos al quinto día para casa pues esto es lo mío muchas gracias perfecto muchas gracias Aitor pues vamos seguimos con los casos y luego al final de todo damos paso a las preguntas ¿de acuerdo? y Noelia nos empieza con su primer caso Hola buenas tardes bueno en primer lugar agradecerles también la oportunidad de participar en estas sesiones yo me presento soy Noelia García ¿vale? soy residente de cuarto año del Hospital Universitario Virgen del Rocío bueno como ya muy bien nos ha presentado el doctor Landa Luce la ecografía pues parece que es una herramienta bastante útil para el cirujano como herramienta diagnóstica y que nos permite examinar o aportar bastante información a pie de cama del paciente cuando hablamos de la ecografía no solo nos quedamos en lo que nos aporta a nivel diagnóstico sino que nos podemos preguntar si tiene más utilidades para nosotros como cirujanos fundamentalmente si tiene alguna aplicación a nivel del tratamiento podemos nos podemos trasladar hasta 1953 cuando se describe el primer caso de un de un acceso hepático tratado por por vía percutánea desde entonces fundamentalmente de las décadas de 1980 hasta la actualidad con todo el desarrollo tecnológico y de pruebas de imagen pues se ha ido evolucionando en este sentido hasta llegar a la actualidad a un perfeccionamiento y desarrollo de técnicas percutáneas intervencionistas tal como el que tenemos ¿Cuáles son las indicaciones de estas técnicas percutáneas? Bueno ya hemos visto algunas y en realidad son infinidad de patologías las que podemos tanto diagnosticar como tratar mediante o ayudar a tratar mediante la ecografía tanto patología a nivel hepático como puede ser un acceso o un quiste hepático simple como patología intraabdominal como una colección posoperatoria también la patología de pared como ya nos ha comentado el doctor Landa Luce con la aplicación de de votos o la colocación de catetes de neumoperitoneo para realizar un neumoperitoneo progresivo en las hernias que tienen una pérdida de derecho a domicilio en el abordaje de la patología bilial pero como digo son infinidad de patologías y de técnicas las que se han ido desarrollando y que podemos aplicar en este sentido ¿qué ventajas van a tener fundamentalmente? pues frente a los procedimientos quirúrgicos van a implicar menor dolor para el paciente un mejor resultado estético y sobre todo una menor morbilidad dado que no sometemos al paciente a las complicaciones asociadas a la anestesia general o a la propia agresión quirúrgica son procedimientos accesibles rápidos y económicos y las limitaciones fundamentales son las derivadas de la dificultad técnica que pueda tener el procedimiento todo esto ha conducido o ha llevado a que haya un aumento de las indicaciones de este tipo de terapéuticas como también muy bien ha comentado el doctor Landaluce el que aumente el número de indicaciones o de aplicaciones que puede tener la ecografía nos obliga a plantearnos un plan formativo para los cirujanos y una estrategia de implantación en los propios servicios de cirugía de forma que puedan formarse incluso algunos de los cirujanos de los facultativos del servicio y puedan servir de elementos difusores para el resto de compañeros de forma que esto nos conduzca a la capacidad de llevar a cabo procedimientos intervencionistas los 365 días del año sin más dilación presento un pequeño caso clínico para representar lo que estamos comentando nos encontramos de guardia probablemente en unas semanas el 24 de diciembre en nuestro hospital y nos avisan para valorar a un paciente de 72 años que como antecedentes presenta hipertensión arterial hipertensión pulmonar y un infarto hace 6 meses que se trató mediante revascularización el paciente acude por una clínica de dolor en hipocondrio derecho de 13 días de evolución que asocia náuseas y vómitos así como fiebre de 38 grados niega coluria o acolia y cuando lo exploramos bueno el paciente presenta estabilidad hemodinámica mantiene buena tensión arterial no se encuentra taquicárdico y cuando hacemos una exploración abdominal encontramos que el paciente presenta dolor en hipocondrio derecho y un murfi positivo se le realiza una analítica en el que se observa 19.700 leucocitos con desviación izquierda y una elevación y un aumento de la PCR de 170 perfil biliar es normal se realiza ecografía en este caso la realiza el radiólogo porque en nuestro hospital pues no está implantado tal como nos planteaba el doctor Landaluce el que nosotros tengamos esa facilidad para realizar el POCUS sobre todo en el ámbito diagnóstico y también porque disponemos de radiólogo presencial los 365 días del año en la ecografía como vemos se aprecia un engrosamiento de la pared vesicular con una litiasis en su interior lo que nos lleva con toda la clínica exploración y las pruebas complementarias del paciente a diagnosticarlo de una colecistitis aguda Tokio 2 ¿qué tratamiento planteamos? bueno dadas las características del paciente y el tiempo de evolución se plantea en este paciente un tratamiento conservador con antibiótico y tras 24 horas por el nuevo equipo de guardia es revaluado encuentran al paciente con persistencia del dolor abdominal aún con con febrícula y empieza a encontrarse taquicárdico con una frecuencia de 105 sin que aún haya repercusión en la tensión arterial una analítica con empeoramiento de los restantes de fase aguda por lo tanto lo que nos encontramos es ante un paciente con una colecistitis aguda Tokio 2 que no está teniendo buena respuesta al tratamiento médico y en este punto volvemos a reevaluar qué opciones tenemos podríamos plantearnos operar al paciente o realizar una colecistostomía percutánea bueno el objetivo de esta presentación no es ni mucho menos revisar el manejo de la colecistitis aguda sin embargo bueno si podemos estar de acuerdo en que el planteamiento de realizar una cirugía habría que tener en consideración las dificultades técnicas derivadas por el tiempo de evolución del cuadro en el paciente así como el riesgo quirúrgico y anestésico por las características de nuestro paciente por otro lado el realizar una colecistostomía percutánea sería un procedimiento menos invasivo con una menor tasa de complicaciones ¿qué problema podríamos tener? que no disponemos de un radiólogo intervencionista presencial en el hospital los 365 días del año y justamente nos encontramos a viernes 25 de diciembre con un fin de semana por delante y tenemos a nuestro paciente con mala respuesta al tratamiento que le estamos dando bien pues en estos casos si nosotros tenemos un equipo quirúrgico formado en la realización de técnicas intervencionistas percutáneas guiadas por ecografía pues podría ser una solución bastante razonable para este paciente como ocurre por ejemplo en nuestro hospital simplemente señalar vamos en este paciente que en un caso real se realiza un drenaje percutáneo transhepático ¿vale? la punción se intenta hacer siempre transhepática porque es más rápida más segura y evita que después pueda haber un vertido de bilis a la cavidad peritoneal este es el procedimiento un pequeño vídeo es muy breve para que lo podamos ver que este en concreto no es de nuestro hospital no lo han no lo han prestado para la presentación y vemos como inicialmente se realiza la infiltración de la zona en la que se va a realizar la punción con anestesia local ¿vale? previa identificación de la vesícula se realiza la incisión cutánea con bisturí frío previa localización de la vesícula y aquí vemos como guiados por ecografía podemos realizar la punción de la vesícula totalmente dirigida ¿vale? una vez que se realiza la punción se lleva a cabo la progresión del catéter y la retirada de la guía y aunque ya hemos comprobado con la ecografía comprobamos mediante aspiración que efectivamente tenemos el catéter localizado en la vesícula se lleva a cabo la recogida de la punta del catéter para evitar la salida de la vesícula y se comprueba nuevamente por ecografía visualizando como el catéter está en el interior de la vesícula ¿vale? finalmente se completa el drenaje biliar y se finaliza el procedimiento ¿qué contraindicaciones van a tener este procedimiento? fundamentalmente la imposibilidad técnica o que el paciente se niegue a hacerlo otras consideraciones que debemos tener en cuenta pues que haya la presencia de coagulopatía severa que el paciente se encuentre inestable que sospechemos un cáncer un cáncer de vesícula por el riesgo de diseminación o que tengamos la vesícula perforada o ya descomprimida porque en esos casos pues no tendría mucho sentido el procedimiento en sí y en cuanto a las complicaciones como prácticamente cualquier procedimiento complicaciones infecciosas complicaciones hemorrágicas que se produzca la lesión inadvertida de una víscera intraabdominal o el fallecimiento que unas tasas muy bajitas y en cualquier caso cualquiera de estas complicaciones su incidencia es menor que las que se pueden encontrar asociadas a la colecistectomía la paroscópica nuestro paciente en concreto tras realizar el drenaje percutáneo y mantenerlo con antibioterapia presenta una evolución favorable y en el quinto día del ingreso ya nos encontramos con un paciente a febril sin dolor y con una normalización de los reactantes de fase aguda se realiza una colagiografía a través del catéter en la que se aprecia un buen drenaje biliar por lo que se realiza el cierre del drenaje y tras 24 horas la retirada del mismo pacientes dados de alta domicilio tras 6 días de ingreso ¿vale? y bueno esto es una pequeña representación de la utilidad que puede tener la ecografía en nuestros pacientes en el día a día posteriormente si queréis podemos comentar al final o si tenemos alguna pregunta perfecto noelia pues si os parece pasamos a la presentación de Irune y luego comentamos todas las dudas las preguntas que haya de acuerdo buenas tardes mi nombre es Irune Vicente soy residente de cuarto año de cirugía general del hospital de Galdacau Sanzolo en Vizcaya les voy a hablar un poco sobre la utilidad de la ecografía en el diagnóstico urgente del número de las imaginemos que estamos en el de guardia en la urgencia recibimos un aviso desde la ambulancia de que van a traer un paciente de 65 años que no tiene otros antecedentes salvo hipertensión y EPOC que se ha precipitado desde una altura de 8 metros en la ambulancia el paciente mantiene tensiones que satura bien y que está consciente un glasgo de 15 es llevado inmediatamente a un bus central donde le ha caído algún punto de la tensión pero no significativamente está algo taquicárdico y llama la atención que la saturación está bajando no llega a 90 a pesar de las gafas nasales respira espontáneamente está algo taquipneico y refleja algo de dolor en la sexta y octava costilla derechas donde tiene un poco de crepitación y una rápida auscultación pues tampoco nos da muchos datos no muestra hipoventilación no se queja de dolor abdominal está fajado de la pelvis y tampoco vemos que tenga fracturas abiertas en extremidades a continuación en pocos minutos el paciente comienza a estar pues empieza a empeorar rápidamente comienza a estar más taquipneico está con disnea dificultad respiratoria le disminuye el nivel de conciencia y le cae la tensión hasta 80-40 le aumenta la taquicardia y también cae la saturación ahora mismo le volvemos a explorar y parece que tiene una discordancia en la respiración en ambos semitoras esto es parece que tiene un bolet costal les vamos diciendo a las enfermeras que nos vayan preparando la maleta del pleureval y como tenemos un ecógrafo al lado le hacemos un barrido rápido en el que vemos las imágenes que se muestran aquí e inmediatamente después le colocamos un tubo de drenaje en dobleura en el quinto espacio intercostal derecho a pie de cama y el paciente mejora notablemente y nos permite seguir con el resto de la evaluación ¿qué es lo que hemos hecho? pues ahora lo vamos a explicar para comenzar un poco decir que el traumatismo torácico supone casi un cuarto de las muertes por trauma y más de la mitad de este tipo de traumatismos conllevan lesiones significativas en otro órgano o sistema vital y entre las afecciones tras un traumatismo torácico encontramos el neumotorax que como sabemos es la acumulación de aire en el espacio pleural por un escape unidireccional de aire desde el pulmón o de una laceración en la pared torácica esto sería un neumotorax simple cuando el neumotorax es a tensión esto es el aire entra en la cavidad pleural pero no sale se produce un desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado contralateral que colapsa el pulmón sano se compromete el retorno venoso haciendo que el paciente caiga en un colapso hemodinámico y posteriormente pueda fallecer ¿qué veremos en la... ¿por qué es importante la ecografía? bueno primero nos encontramos ante un paciente con alteraciones en el ritmo y la calidad de la respiración con probable asimetría entre los emitoras y características como la ausencia de murmullo vesicular hiperresonancia a la auscultación si el cuadro es grave encontraremos ingurgitación yugular bilateral cianosis somnolencia hipotensión y por lo tanto ante un paciente inestable en el que tenemos que desperdiciar el tiempo lo mínimo posible esto debe resolverse rápidamente ya que compromete de forma muy severa la supervivencia del paciente y aquí es donde parece que juega un papel importante el conocimiento de cómo usar un ecógrafo en este tipo de pacientes en los que trasladarles a una sala de rayos o incluso movilizarles para realizarles una placa portátil pues es básicamente imposible no debemos perder el tiempo que nos proporciona la ecografía pues es un método rápido a pie de cama no es invasivo y que si tenemos unas nociones básicas nos permite descartar de forma grosera vale si el paciente presenta un neumotoras o no incluso a veces si tenemos cierto margen podremos determinar la extensión del neumotoras y de esa forma le podremos determinar si debemos colocarle un drenaje endotorácico lo más rápido posible sin perder el tiempo para empezar pues te voy a explicar un poquito unas nociones básicas de ecografía torácica debemos conocer en primera instancia las sondas tenemos primero una sonda lineal como se muestra en la diapositiva la sonda lineal es una sonda de alta frecuencia que nos permite hacer un análisis superficial de la línea pleural sobre todo por otro lado tenemos la sonda convexa que nos permite realizar barridos rápidos evaluando los artefactos y realizaremos un barrido en la franja medial y otro en la franja lateral de ambos en mi tórax ¿qué encontraremos en el pulmón sano? en el pulmón sano la línea pleural se ve hiperecogénica y móvil en sentido transversal en lo que se llama el sliding pulmonar y su presencia descarta la presencia de neumotoras con un valor predictivo negativo casi en un 100% de los casos y su presencia puede dar pistas acerca de neumotoras aunque puede verse en conjunto con los demás signos existen dos tipos de líneas en el pulmón las líneas A que se trata de artefactos de reverberación de la línea pleural y son líneas que aparecen de forma paralela inferior a esta son las líneas que se muestran con la letra A y las líneas B que también se llaman colas de cometa se producen en la línea pleural y se transmiten hacia el pulmón bien aireado esto es hay aire en el pulmón si están estas líneas y su presencia excluye la neumotoras están marcadas con la B existe el modo M en el que el pulmón sano se verá lo que conocemos como el signo de la playa que es la presencia en la parte más hiperocogénica superior de la pared torácica y en la inferior el pulmón sano ¿qué veremos en el neumotoras? pues las cosas cambian si tenemos el movimiento pleural llegará un punto en el que ese sliding de la pleura dejará de verse durante la aspiración esto es no habrá movimiento ese punto es el punto donde comienza el neumotoras este signo es útil para predecir un poco la extensión ni en el caso de que nos permita el tiempo valorar dónde colocarle el drenaje o incluso en pacientes que están estables si colocarle el drenaje o tratarlo de forma conservadora y teniendo una visión adelantada en el modo M en lugar de lo descrito previamente encontraremos el signo del código de barras o signo de la estratosfera que es la traducción de la ausencia de ese movimiento pleural según la literatura publicada la ausencia del sliding y de las líneas en el diagnóstico ecográfico alcanza una sensibilidad del 90 y una especificidad del 98 con 2% entonces ante en todo paciente en el que encontremos un hallazgo de neumotoras y el paciente es inestable procederemos al drenaje del tubo de drenaje endopleural ¿qué podemos sacar como conclusiones? pues primero que ante todo paciente inestable nuestras actuaciones deben ser rápidas ya que el tiempo va a condicionar su supervivencia ya que la ecografía es una herramienta inocua barata ampliamente disponible en los servicios de urgencias hoy en día y que con unas nociones básicas es útil para realizar un diagnóstico precoz en los casos en los que el tiempo apura y poder ofrecer un tratamiento eficaz con la mayor brevedad posible muchas gracias pues empezamos por las preguntas a Noelia Irune os doy también la palabra bueno sí sí simplemente señalar un poquito de las preguntas que acabamos de contestar pues que efectivamente parece que la mayoría de los cirujanos o de los cirujanos en formación pues sí que tenemos cierto interés o sí que creemos que esto tiene utilidad para nosotros que como decía el doctor Landaluce lo primero la primera pregunta que tenemos que considerar o el primer aspecto a considerar es decir esto realmente a nosotros nos parece útil y parece que sí y bueno pues pues a partir de ese interés el ampliar nuestra formación como hemos comentado a lo largo de las distintas de las distintas sesiones la ecografía es una herramienta inocua para el paciente y que nos puede servir realmente tener mucha utilidad para nosotros no sé si ya han ido planteando alguna pregunta en el chat o si tenéis sí en el preguntas y respuestas hay unas cuantas mira la primera ya la lanzo yo a ver si nos dicen si nosotros aquí en España hemos tenido algún problema para implementar estos programas de ecografía nosotros enfrente a los grupos de radiología dicen que en México incluso se llevó a la Cámara de Diputados para que solo los radiólogos lo pudieran hacer suerte que esto se rechazó Aitor ¿tú sabes tienes algún conocimiento de esto? ¿Tienes el micro apagado quizás? Sí que nosotros al principio sí tuvimos problemas porque tenían como miedo que les íbamos a tapar parte de su de su campo entonces después de hablar con ellos y explicarles lo entendieron y no hubo problemas pero al principio sí hubo consideran que tienen como miedo que a raíz de que tú empieces a hacer ecografías ellos pierdan el trabajo cosa que no es lógico es decir porque muchas veces tú llevas al paciente a quirófano y le haces un aico para ir más seguro pero tú ya le ibas a llevar a quirófano muchas veces entonces tú realmente estás haciendo prueba-error a ver cómo va pero sí que al principio sí que tuvimos problemas ahora menos y yo en el hospital donde estoy ahora no tenemos problemas pero en su momento sí tuvimos Noelia e Irune vosotras en vuestros hospitales aquí en el hospital en el Virgen del Rocío tampoco ha habido problemas fundamentalmente se lleva bueno se lleva realizando desde el 2012 si yo no recuerdo mal los procedimientos intervencionistas y bueno se hace también de forma compartida con el con el radiólogo muchas veces depende de la demanda asistencial o del momento en el que nos encontremos sí es cierto como el caso que he presentado que cuando es un fin de semana y el radiólogo no todos los radiólogos digamos tienen la formación para hacerlo y no siempre disponemos de un radiólogo para poder hacerlo entonces de alguna forma esto lo que lo que nos ha dado es una una independencia para nosotros para poder realizar estas técnicas pero que no quedan exclusivamente relegadas a nosotros y que habitualmente también cuando hay que realizar en un día laboral normal o en un horario laboral normal pues muchas veces por la presión asistencial que también tenemos nosotros como cirujanos se comparte la la tarea con los propios radiólogos seguimos con las preguntas pues Noelia puedes seguir planteo la segunda pregunta dice excelente tema y ponencia para el doctor Landa Luce han estandarizado el reporte documental de POCUS para el expediente clínico ¿qué hay de imágenes? Pues todavía no porque para eso necesitamos un sistema de conexión que lo hemos conseguido para el ecoendoanal pero que tenemos que conseguirlo para la ecografía normal es difícil conseguir el reporte ese en la urgencia porque no tenemos un ecógrafo nuestro propio usamos el ecógrafo de la urgencia lo que puedes hacer es sacar las fotos que es lo que he hecho algunas veces y lo puedes adjuntar a la historia eso sí podrías hacer ahora sí que ponemos cuando haces POCUS y poneslo el resultado tuyo eso sí que hacemos que no es la imagen pero sí que es tu impresión diagnóstica De acuerdo siguen con con lo que habías presentado Aitor en tu estudio de la POCUS había un porcentaje de ecos no bien realizados o incompletas nos preguntan a qué casos se refieren No es que sean incompletas son que el diagnóstico que hemos usado nosotros que nosotros hemos pensado que teníamos en la ecografía luego no se ha demostrado es decir bien la prueba radiológica o el hallazgo quirúrgico no ha sido el que nosotros teníamos en la ecografía entonces no ha sido una ecografía ha sido una ecografía con un diagnóstico incorrecto vamos a decir no es que no se haya hecho es que el diagnóstico no ha sido el que luego ha sallado después Bueno la siguiente pregunta dice ¿qué abordaje recomendarías para la colegistostomía transhepática o depende del caso? Bueno aquí fundamentalmente la intentamos realizar transhepática porque al perforar la vesícula en la cara en la cara hepática pues evitamos que después pueda haber un vertido de bilia a la cavidad peritoneal y digamos que la propia hemostasia por el contacto con el lecho hepático es mejor el único problema que deberíamos o sea que habría que considerar en caso de que haya discrasias sanguíneas o problemas de la coagulación que al hacer una pución transhepática pues si podríamos tener problemas derivados del sangrado al atravesar el paréntema hepático Nosotros las que hemos hecho las hicimos no transhepáticas sino fuera porque son más fáciles de hacer y eran casos extremos en los cuales eran sepsis generalizadas en las cuales necesitabas darle una solución si es verdad lo que dice Noelia que la transhepática te da la seguridad o menos posibilidad de que la vesícula que le haces un agujero luego haga una peritonitis pero también es verdad que es más difícil que hacerla libre obviamente lo ideal las guías dicen que ahora es transhepática pero si no sabes hacer transhepática y lo que importa es solucionarle el problema al paciente pues igual te tienes que plantear hacerla abierta con ese riesgo pero por lo menos drenar la bilis contaminada pero hombre lo ideal es transhepática también Carlos quería hacer un comentario no sé si tienes la posibilidad estabas con el micro cerrado sí ¿ahora? sí se te oye bien vale vale no disculpas que he tenido que salir corriendo suerte de los móviles quería pero no quería quedarme sin primero felicitar a Aitor por la presentación y más que por la presentación que me ha encantado por la forma como introdujo la ecografía en su servicio que no fue ya sea hacer ecografía si empiezo y me lanzo sino que utilizo un método científico empezó haciendo estudios y validando su actividad y viendo que tenía valor para los pacientes comentabais sobre el tema de los radiólogos que pueden sentir cierta competencia o que se les quita el trabajo que esto creo que ya ha quedado claro mi pregunta era referida en cuanto cómo hizo para convencer a todos sus compañeros de servicio que esto valía la pena hacerlo y que todos teníamos que tirar del mismo carro y nada felicidades a todos y disculpad por haber tenido que desconectarme gracias Carlos es que no he conseguido convencer a todos mis compañeros aún para hacerlo en mi anterior hospital solo hacíamos dos radiólogos dos cirujanos las ecografías yo y otra compañera ahora sí que hay más gente haciendo yo creo que es en el hospital donde está Irune y en un principio hay más gente haciendo que son los residentes que han ido acabando que los hemos ido convenciendo y trayendo al lado del oscuro de la ecografía y en mi nuevo hospital sí que es verdad que a raíz de hacer esta presentación de prueba antes de presentarla aquí sí que hay gente dispuesta a aprender o sea que yo creo que es poco a poco pero cada vez hay más cirujanos que se plantean la ecografía como un arma es cuestión de insistir perfecto pues Noelia seguimos con las preguntas ante a otro de los oyentes dice en vuestra experiencia habéis pasado por ese momento en el que tenéis que deciros a vosotros mismos debéis correlacionar con la clínica en ocasiones el proceso diagnóstico en urgencias para un cirujano de guardia es complejo los estudios de imágenes interpretados por un radiólogo son un apoyo por la otra voz otros ojos que lo ven usar poco nos convierte en juez y parte es un arma de doble filo al inicio de la curva de aprendizaje ¿cómo lo abordáis? Yo creo que si estás al inicio de la curva de aprendizaje lo que tienes que hacer es comparar con el radiólogo es decir tú haces la ecografía y se la pides al radiólogo y la comparas cuando ya veas que tus resultados son iguales que él entonces te puedes plantear ir directamente al quirófano yo creo que tienes que empezar con lógica primero ves que lo haces bien y luego cuando veas que lo haces bien ya te fías de lo que tú haces o le pides un escáner por ejemplo si tú no lo ves claro pero yo creo que tienes al principio yo no haría ir directamente al quirófano con un eco que yo haga yo creo que no es juicioso pero bueno esto es importante que no somos radiólogos que tenemos que correlacionar con la clínica y que nos es una ayuda pero no es 100% fiable como una ecografía de un radiólogo que está delante de un juez probablemente ahora en este momento tendríamos las de perder por lo tanto tendremos que tener muy claro este concepto hay una pregunta para Iruna a ver si te puedes conectar o si no lo ponemos no se me escucha se me escucha ahora mejor creemos que mejor nos dicen si que en el caso de un motor de tensión no se plantearía hacer una eco que drenaje inmediato que por qué perdemos el tiempo haciendo una eco bueno en el caso de que sea un bolet igual lo tenemos más claro pero por ejemplo si que hay casos de no motoras de tensión que no son visibles desde fuera entonces tenemos el ecografía a mano haciendo arriba y le ponemos el tipo en el lado que sea yo creo que si que es de utilidad al final te retrasa el tratamiento 10 segundos yo creo que es un error pensar que el que tú hagas una eco en el toras vas a tardar mucho tiempo vas a tardar dos minutos te va a permitir medir el tamaño del neomotoras y igual te permite saber dónde tienes que colocar el tubo porque a lo mejor es un neomotoras de tensión pero sólo tiene por ejemplo tres espacios y le vas a meter en el quinto espacio y la lías entonces no me parece tan mal que tú le hagas una eco que tardas o sea tardas un minuto en un lado y un minuto en el otro o sea no es una técnica que va a suponer una pérdida de tiempo vital para el paciente entonces yo no creo que es mala opción usarlo y medirlo y ver cómo es de grande es que mientras te preparan para poner el tubo en urgencias eso es ya has hecho la eco ya has hecho la eco y aún has de esperar y a que esté todo preparado o sea que no pierdes más tiempo y si le quieres subir al quirófano ni te cuento a todo correr o sea ya tardas cinco minutos o sea sigues tú el hilo Noelia y así te vas conectando Irune dice si bien el tema es pocus en urgencia quirúrgica algunos ya algunos aplicáis ya la ecografía para control evolutivo posoperatorio en la planta a veces en ese contexto permite hacer manos en la ecografía en un contexto más seguro y con menos presión Es una afirmación yo creo que sí o sea todo lo que tú uses la ecografía te va a venir bien para coger mano pues igual que hacemos el FAST en pacientes que no necesitan un FAST pues es lo mismo cuanto más uses y más apliques más sabrás hacer y más resolución tendrás Probablemente de más habilidad para que después en la ecografía como habéis planteado torácica en el pulmón tardes un minuto Eso es y te va a pasar además que vas a saber que es normal con lo cual cuando veas algo que es diferente a lo que has visto en lo normal ya sabes que no es normal entonces yo creo que te ayuda Sí, nunca está de más por ejemplo que tienes una guardia tranquila te viene un paciente que ya le viene con la ecografía de colegiustitis oye que tienes tiempo le pasas un poco a la ecoio y practicas Sí no sé creo que es de utilidad Oye Heitor no me quedo con las ganas de preguntarte al principio nos has contado cómo empezaste a formarte qué cursos decidiste hacer para intentar aproximarte a esta técnica ¿tú crees que nosotros como asociación como Asociación Española de Cirujanos podríamos hacer más para potenciar esta técnica e incorporarla a nuestra especialidad tendría sentido que la AEC hiciera algún tipo de curso para enseñar tanto a especialistas o residentes interesados en esta técnica? Yo creo que se ha estado haciendo en el curso precongreso de la AEC el curso Music que es un curso muy práctico y que realmente está muy rodado y que te da mucho manejo yo no creo que merecería la pena inventar nada que ya está hecho tengo que decir que el Music se ha estado haciendo yo creo que el último fue hace dos años yo creo en el último precongreso y es un curso que por lo menos te quita el miedo de usar la ecografía y sales del curso diciendo voy a hacer ecos que es lo que realmente necesitas luego ya te auditarás o ya buscarás si necesitas un curso más avanzado o algo más pero ya lo tienes ya está quitado el miedo de decir es que al principio te parece todo como sombras chinescas o qué será esto qué raro y luego de repente te lo enseñan y dices bueno pues tampoco es tan difícil hacer un FAS por ejemplo que te parece aprendes a hacer un FAS en tres minutos realmente después de ese curso y aprendes un poco básico de cómo abordar patología habitual pues Rousser también es instructora y en principio sabe yo creo que lo que habría que igual es potenciar los cursos que ya están hechos más que inventar uno nuevo que al final yo creo que es como hacer más trabajo sobre un trabajo ya hecho creo no sé lo que opina Rousser sí además añadido a esto Aitor si te acuerdas creamos el curso específico para cirujanos es decir que tenemos ya en Music ya estaba ya estaba hecho esto simplemente es cuestión de seguir si como ha dicho Isidro en el chat que es el que Isidro Martínez hace toda la organización a nivel de España pues a ver si COVID mediante se puede seguir haciendo a partir del año que viene que quizás es cuestión de replantearlo porque esto ya está hecho es cuestión de seguir y es súper interesante como dice Aitor acabas el curso con la bueno voy a comerme el mundo cuando vamos a hacer ecografías a todo aquel que pasa por urgencias o sea vas el sábado de guardia y coges el ecógrafo y empiezas a hacer ecografías que es realmente lo que necesitas que alguien te empuje a que empieces a hacer luego ya te encargarás luego tienes que ser honesto contigo mismo y valorar tus resultados pero ya has quitado el miedo de empezar que es lo que a veces necesitas que te parece como que es muy complejo muy difícil pero luego tampoco es para tanto o sea el básico luego otra cosa es si te metes en cosas más complejas esto ya hemos contestado otra pregunta que teníamos pero entre medio hay una sobre el caso clínico que has presentado el tercer caso el mío sí nos dicen si habías presentado que con la ecografía valoras la hermia pigástrica pero luego no harías un TAC para valorar bien el abdomen y descartar otras lesiones hombre teniendo en cuenta que he escondido un tema y es que se tocaba un bulto yo toco un bulto veo que tiene una asa metida dentro pues será una hernia encarcerada no sé mi pregunta es si el radiólogo en vez de hacerle un escáner le hace una ecografía y le dice que tiene una hernia encarcerada con una asa comprometida le pide un escáner al radiólogo es mi pregunta bueno es una pregunta realizar a muchos de nosotros porque hay mucho cirujano que solo con eso no metería una señora como tú has presentado con la edad con la patología con el abdomen no la metería en quirófano simplemente con una ecografía pero tardamos tres horas más en hacer un escáner con una asa metida dentro de una hernia entonces es divertido esperar tres horas para ver si le resecamos el intestino que es lo que va a pasar si le dejas tres horas no sé esto depende de la no que digo que si te la haría el radiólogo tú lo meterías a quirófano dirías no que lo voy a pedir al radiólogo que me haga un escáner que no me fío de su ecografía ¿no? digo ¿no? si discutiríamos sí sí para a ver realmente depende de si en nuestros hospitales el radiólogo está más próximo más está de presencia o cuando si está en casa le envían el TAC y telemáticamente te lo escribe pronto y puedes llamarlo oye ¿qué ves? es una hernia y solo una hernia sí vale porque voy montando mientras haces el informe depende mucho perfecto seguimos con preguntas dice ¿cómo crees que se forma la mayoría de los cirujanos en pocos? aunque eso ya lo hemos contestado fundamentalmente con el curso del MUSEK dice creo que que si dejamos ver a los radiólogos que trabajar menos en la guardia no habrá problemas supongo que eso viene en relación a a si se sienten invadidos porque nosotros hagamos la ecografía pero es curioso porque lo hacen los gines los urólogos los cardiólogos los respiratorios y no pasa nada no sé por qué hay tanto miedo a que un cirujano haga una eco que le va a quitar el mismo trabajo que le quita el urólogo el ginecólogo el cardiólogo el respiratorio no sé por qué curioso quizás esto lo podemos unir a una pregunta que dicen que a nivel legal que bueno ya esto lo he pasado yo antes un poco así de puntillas a nivel legal si es que el cirujano hace un problema secundario al uso de la ecografía estaríamos respaldados es que tú no llevas a un paciente por la eco que tú haces le llevas por todo hemos dicho que es una herramienta más o sea le llevas con la analítica con la exploración con la enfermedad que tú has evolucionado y con la analítica con todo no solo con la eco la eco es una cosa más que tú haces pero no le llevas solo con la eco no vas a llevar si tú ves que te puede parecer un apendicitis pero la tripa es normal no le vas a operar pero yo no lo operaría ni aunque el radiólogo diga que es un apendicitis le dejaría en evolución entonces yo creo que si tú lo llevas en un contexto de todo nadie te va a decir que has hecho mal porque tú no solo la has llevado por la eco la has llevado por todo otra cosa es que lo lleves por una eco que tú hagas de una colexistitis que esa es la duda si estamos respaldados si tú le hagas una ecografía ves una colexistitis y lo metes a quirofa esa es mi única duda que yo creo que ahí hay un vacío legal pero en lo demás en un abdomen agudo que tú ya te planteas que pueda tener un abdomen agudo tú lo llevas porque sospechas un abdomen agudo lo que pasa que con tu eco sabes que tienes que explorar primero pero no le llevas solo por la eco que has hecho tú otro compañero así en relación al tema legal dice soy residente de cirugía en un hospital que no tiene radiología intervencionista urgente tengo una duda y es desde el punto de vista legal en caso de haber algún problema secundario a la punción el cirujano estaría respaldado legalmente yo le hago la pregunta que es el paciente que me toca a mí un día tú tienes un paciente con una sepsis severa no tienes radiólogo intervencionista para pinchar ni en tu hospital ni en tu hospital de referencia qué haces con ese paciente yo si le pincho no pierdo nada si no le pincho se muere es que no pierdo nada o sea depende de la situación pero si en la situación valoras riesgo beneficio el paciente tiene un riesgo de muerte eminente porque es una sepsis muy importante realmente no has perdido nada y si le pincho y resulta que sale alguna peritonitis porque lo que he pinchado en la vesícula se ha roto pues lo pero de la vesícula es que realmente otra cosa es que tú te lances alegremente a hacer una cosa que sea dudosa pero eso se supone que no tenemos que hacer pero si tú tienes una sepsis evidente y no tienes solución para esa sepsis si tú la tratas nadie te va a decir que has hecho mal probablemente es el mejor recurso para el paciente hay otra pregunta que nos dice ¿cuál es la curva de aprendizaje para una focus de apendicitis? no sé no sé no tengo ni idea es hirviendo no lo sé cuál hoy por hoy depende el paciente todavía tendrás dudas depende si está muy delgada es un chico pues a lo mejor ante la mínima duda le haces laico y lo ves si es chica igual es más difícil porque tienes la duda de si tiene un problema ginecológico no lo sé vosotras vosotros noelia no tengo mucha experiencia la verdad en ese sentido no puedo pero sí es cierto que incluso los propios radiólogos muchas veces tampoco identifican cuando nosotros aquí la ecografía la hace muchas veces el residente que está de guardia igual que cualquier persona que empezamos pues llevarán también su curva de aprendizaje y sí que se nota que al principio muchas veces no son capaces de identificarnos pero bueno supongo que como dice Aitor pues dependerá también del paciente en pacientes delgados será un poquito más fácil o en pacientes que tengan un panículo de poso o según la localización del apéndice pues también será más o menos difícil pero en mi experiencia personal no puedo decir mucho porque no tengo mucha experiencia en esto Coincido con Noelia totalmente la experiencia que tenemos en hacer en fósil de que derecha es muy muy baja y eso la hace normalmente el radiólogo y si hay residente pues el residente de rayos Que sabemos que la ecografía es operador dependiente consideran que la realización de este por un cirujano en urgencias facilita el diagnóstico Sí porque sabes lo que buscas es la única diferencia con el radiólogo que tú lo has explorado entonces sabes lo que quieres descartar esa es la ventaja de hacerle un radiólogo por eso tienes resultados similares que un radiólogo porque tú sabes lo que vas a buscar el radiólogo no lo has explorado tú sí entonces sabes que le duele en fosilíaca derecha y sabes que tienes que buscar un apendicitis entonces la vas a buscar igual la encuentras o no pero sabes que tiene que estar ahí entonces yo creo que la ventaja nuestra es que tú la exploras y que tienes una sospecha diagnóstica ya vale mira se está hablando de lo de cuál es la curva de aprendizaje de las apendicitis Isidro Martínez nos ha dicho que 50 casos es la curva de aprendizaje según el colegio británico de radiólogos o sea que ya tenemos una duda más respondida algo curioso es si vosotros usáis ahora la eco para coger las vías centrales o sea el manejo de la ecografía vosotros os ha hecho ya para la vía central la subclavia la yugular las vías centrales nuestras las cogen los anestesistas normalmente pero las cogen con eco todas yo creo que hoy por hoy hay un una recomendación fuerte de de seguridad en el paciente que no tienes que coger una vía sin ecografía o sea yo creo que es del colegio americano creo o sea no tiene sentido no cogerla con eco salvo que haya un problema pero la seguridad que te da cogerlo con una ecografía no te la da que tú la cojas con los límites anatómicos Noelia y en Virgen del Rocío aquí al igual que decía el doctor el andaluz la la vía central es la que los los anestesistas pero también habitualmente utilizan ecografía o sea guiado por ecografía y quizá a lo mejor tendríamos que incorporar nosotros el uso de la ecografía para coger esas vías centrales porque si no vamos a perder también esa esa práctica que yo creo que es muy importante para nuestra formación Sí aquí uniendo diferentes temas sí que es verdad que para la formación de los no Gracias. Es un correo electrónico al que puedes escribir que serán recibidas todas las ofertas y todas las proposiciones de forma fenomenal. Y recordaros que estas sesiones las estamos haciendo cada dos semanas. La gente de Altaya, Manresa, ahora han cogido una periodicidad de quincenal. Gracias a todos. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.